Oh, esa cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Fuera tan linda, casi una vez Qué tonta fui creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue parar? No, no, ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Fuera tan linda, casi una vez Qué tonta fui creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Con tu cariño, ¿dónde fue parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Con tu amor, cariño, ¿dónde fue parar? El corazón se marchitó Como tú El cariñito se acabó Igual que tú ¿Qué te pasó? ¿Qué sucedió? Dime qué fue que la mente te venenó Tú no eres así, todo cambió Devuélveme lo que mi corazón te dio Dime qué pasó con tu amor Y por veces que a mí me enamoró Ese final no me gustó Dime qué pasó con tu amor Con tu cariño, ¿dónde fue parar? Dime qué pasó con tu amor Dime qué pasó con tu cariño, ¿dónde fue parar? Dime qué pasó con tu amor Tanto cariño, ¿dónde fue a parar?